Cuando nosotros estamos a punto de comprar un procesador, tenemos que fijarnos que este posea unas especificaciones buenas y un precio que dentro de todo sea accesible. Y más si queremos que nuestra PC pueda correr de una manera cómoda y excelente. Pero el problema de esto viene siendo el precio. Si es que queremos un procesador que realmente sea bueno y alcance una tasa de FPS alta, será muy complicado conseguir uno. Esto porque los precios se nos exceden en nuestros bolsillos o realmente la economía de nuestro país está muy mal. Todos sabemos que el Ryzen 5 3600 es un procesador muy bueno, que tiene un precio que realmente es accesible. Acá en Argentina por lo menos su precio es de unos 30.000 pesos argentinos. Ese procesador tranquilamente podemos decirle que es un gama media. Pero si a ese 3600 le reemplazamos un 5 y le ponemos una X, pues tendremos un 3500. Si, estoy hablando del Ryzen 5 3500X. Un procesador que es tremendo y es más barato que un 3600. Y a ver, esto ofrece unas especificaciones que son casi como las de un 3600. Y la podremos considerar como un gama media. Pero aún así, no digamos que esta es superior al procesador que anteriormente hablé. Ya saben, el 3600. Por eso, en este video hablaré sobre el Ryzen 5 3500X. Un procesador que la gente lamentablemente nadie habla o por lo menos hay muy pocos videos sobre esta. Este video estará divido por diferentes partes o distintas partes. Primeramente, diré sus características, pros y contras, benchmarks, precio, mi opinión. Y también diré si vale la pena o no comprarlo. Aunque igual, digo que si vale la pena porque viene siendo un procesador muy bueno. Y que realmente la gente no lo conoce y si tiene que conocerlo. O bueno, muy pocos videos hablaron sobre esta. Así que nada gente, sin más aclaraciones, doy comienzo con este video. Como dije en el principio, voy a hablarles sobre un procesador que lamentablemente nadie habla. Pero si es que ves sus benchmarks o especificaciones, pues verás que es potente. No es que lo comparemos con un i7 de décima generación, pero su rendimiento es brutal. Esta CPU fue sacada exclusivamente para el país de China. Sí, el Ryzen 5 3500X primeramente fue un procesador exclusivo del país de China. Esta fue lanzada casi a mediados de octubre del año 2019. Y unos meses más tarde, en 2020, fue lanzada ya globalmente o para todo el mundo. Este procesador nos ofrece una arquitectura que es casi actual. Me estoy refiriendo a la arquitectura Zen 2. AMD, hace meses atrás, había lanzado sus nuevos procesadores Ryzen 5000 series. Que son procesadores en los cuales poseen la nueva arquitectura Zen 3. Que tranquilamente podemos decir que la arquitectura Zen 2 es una arquitectura media actual. Siguiendo con las especificaciones, esta CPU nos ofrece unos 6 núcleos con 6 hilos. A una frecuencia base de 3,6 GHz. Y si es que la hacemos overclock, la podríamos aumentar hasta 4,1 GHz. Esta ofrece unos 32 megas L3 cache. Un TDP de 65 vatios. Ahora, habrán algunos que se van a preguntar, ¿a qué generación pertenece este procesador? Este procesador, como lo dice su número 3000, pertenece a la tercera generación de los procesadores Ryzen de AMD. Este procesador fue lanzada primeramente para competir con uno de los procesadores que en su tiempo era la calidad-precio. Estoy hablando para competir con el i5-9400F. Un procesador que es de Intel. Pero si es que vemos benchmarks o pruebas de rendimiento, el Ryzen 5 3500X alcanzará una tasa de FPS más alta que un i5-9400F. A ver, sí, este procesador es superior a un i5-9400F. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos ese 9400F y pusiéramos un Ryzen 5 3600? Pues la diferencia es mucha, ya que un 3600 es superior a un 3500X. Si es que vemos benchmarks de este procesador en uno de los juegos más buenos pero al mismo tiempo que está mal optimizado, este procesador acompañado de una GTX 1660 Super nos dará una tasa de 50 FPS en gráficos bajos a 1080p. Si es que lo ponemos en gráficos medio, esta nos dará casi los mismos FPS. Y si es que lo ponemos en altos, se mantendrá a una tasa de FPS muy buena. A ver, estamos hablando de un juego que está muy mal optimizado y está lleno de muchos NPCs. Por si no saben, los juegos que están muy mal optimizados no son recomendables para ejecutar en cualquier computadora. Y si es que lo ejecutas en una tostadora, como que la cosa no va a terminar muy bien. Pero ya yéndonos en el procesador Ryzen 5 3500X, esta CPU nos ofrece un rendimiento que es muy aceptable y un precio que es muy accesible. Si buscamos en Mercado Libre, esta CPU nos costará unos 27000 pesos argentinos. En páginas como CompraGamer o Maximus Gaming o Benets, esta tiene un precio de unos 17000 pesos argentinos. Precio que dentro de todo encaja con sus especificaciones. Si buscamos un 3600, esta nos costará alrededor de unos 27000 pesos argentinos. Es que lo buscamos en páginas como CompraGamer o Benets. A ver, en mi opinión este procesador es uno de los mejores. Va, bueno, es uno de los mejores si es que no tienes plata para un 3600. Ya que obviamente si tienes plata para un 3600, que es un procesador calidad-precio muy bueno. Pues realmente no lo veo necesario comprar un 3500X. Pero ojo, en mi opinión yo recomiendo este procesador, o sea el 3500X, en caso de que no tengas plata para un 3600. O si te quedas estancado con unos 20000 pesos o 17000 pesos, cómprate el 3500X. Es un procesador algo parecido a un 3600, solo que obviamente es inferior, pero es uno de los mejores. Supera a un i5 con un M400F. Ya si hablamos de la décima generación de Intel, obviamente se lo garchan a este procesador, o sea el 3500X, se lo garchan. Pero la 3500X es un buen procesador si es que no tienes plata para un 3600. Y si es que ya tienes plata para un 3600, cómprate el 3600. No veo por qué comprar un 3500. Pero bueno, todo lo que dije anteriormente vienen siendo las cosas positivas en las cuales puedo destacar de este procesador. Ahora, ¿qué es lo negativo que destaco de este procesador? A ver, lo negativo que destaco de este procesador no es en el mismísimo procesador. Sino que viene siendo en nada más y nada menos que en el disipador. Sí, el disipador que lleva integrado, ya saben, el disipador de stock que viene en la caja, además del procesador, no me gusta o realmente no lo recomiendo usar para nadie. Ya que esta cosa de acá, que es un disipador que yo tengo de Intel, realmente no va a refrigerar muy bien tu procesador. Y es que sí, a ver, los disipadores de stock cumple con su función. Esta clase de disipadores que vienen junto al procesador, ya sea los de AMD o los de Intel, realmente sí, cumple con su función que dice para el procesador para que no levanten temperaturas altas. Pero el problema de estos disipadores viene siendo que los podemos considerar como unos genéricos. Ya que si estamos hablando de procesadores gama alta o gama media, realmente esta clase de disipadores, ¿vos crees que son genéricos y van a enfriar un procesador tremendo? Realmente mi respuesta es que no, no van a enfriar bien realmente. O sea, de enfriar van a poder y sí, se va a poder. Pero realmente siempre cuando vayan a comprar no solo este procesador, sino algún otro procesador gama media o gama alta, como un 2600 o un 3600X o no sé, si son de Intel, 10400F. Siempre, pero siempre, siempre, compren un disipador aparte. Ya que esta cosa de acá, que es un disipador de stock, no te va a servir tanto. O sea, a ver, en los primeros meses va a ser lo mejor, pero va a llegar en un momento que ya este disipador no se va a bancar, este procesador, y el procesador va a lanzar temperaturas altas. A ver, y a consecuencia de esto, el procesador puede sufrir dos tipos de cosas. Primeramente, que se la corte la vida, que es decir, que el procesador ya no va a rendir como antes. Y acá pasaría con el tema importante, que sería el tema del Thermal Troik. Que por si no sabes, el Thermal Troik es cuando un procesador, ya cuando alcanza una temperatura muy alta, empieza a bajar su rendimiento para que así no se la corte la vida o bueno, realmente pueda seguir disfrutando. Y esto puede resultar algo incómodo y molesto también, ya que realmente te limita rendimiento o FPS. Todos los procesadores, ya sean los de AMD o los de Intel, llevan un límite de temperaturas. Que por si no sabes, el límite de temperaturas es cuando un procesador, si llega a tal temperatura alta, comienza a disminuir y hacer el efecto del Thermal Troik que antes había hablado. A ver, para que te des una idea, los procesadores de Intel, por ejemplo, si llegan a tener una temperatura de 105 grados, lo que va a hacer ese procesador, que es Intel, va a bajar su rendimiento para que así pueda rendir de una manera buena. O no se dañe el procesador y no sufra sobrecalentamientos que sean muy peligrosos para la vida de tu CPU. Y en el caso de AMD, si llega a alcanzar 85 grados, tu procesador, bueno, aunque sí, va a ser el Thermal Troik. Y bueno, esto es lo que siempre digo. Siempre cuando vayan a comprar un procesador, no solo el modelo que estuve hablando en este video, o que otro modelo como de procesadores ya sea de AMD o Intel, siempre, pero siempre, compren un disipador aparte. A ver, no te pido que tenga refrigeración líquida, que cueste 30.000 pesos, 20.000 pesos, pero eso sí, ten en cuenta que sea un disipador que por lo menos pueda disipar muy bien el procesador, el procesador no sufra de Thermal Troik. Que a ver, no sé, en YouTube puede buscar una banda de videos en las cuales aparecen disipadores económicos para cualquier procesador. Esto lo digo porque he encontrado una banda de comentarios en Mercado Libre, en las cuales dicen que este procesador corría joya los juegos, tenía una tasa de FPS increíble, pero que al mismo tiempo tenía temperaturas que realmente eran altas. Y esto es algo normal de ver en cualquier procesador, si es que usas esta clase de coolers, me refiero. Y sí, gente, realmente vale la pena comprar un disipador de 10.000 pesos y 7.000 pesos, y para que luego no te andés quejando de que tu procesador no manda o no prende. La clave de video hace mejor combinación con esta CPU. Bueno, esto es muy fácil. Si tienes una GTX 1650 Super, una 1660, o una RTX 2060 o RTX 2070, este procesador será lo mejor. Ya si querés meter una 2080, no te recomiendo meter este procesador en tu presupuesto, ya que va a ser cuello botella y eso puede limitar el rendimiento. Y si sos de AMD, pues bueno, a ver, las placas de video de AMD que hacen una buena combinación con este procesador, vienen siendo la RX 580, la RX 570, RX 590, hasta la versión RX 5600. Ya si querés meter una 5700, ahí sí andate por otro procesador mejor, ya que este no va a ser lo mejor. Y a ver, como último, como dije, si no tienes plata para un 3600, este procesador es lo mejor, ya que esta te ofrece uno de los mejores rendimientos y a un precio que realmente me parece muy accesible, si es que quieres ir al sector de la gama media. Ya si tienes plata para un 3600, no veo necesario comprar este procesador, ya tienes un 3600. Antes de terminar con el video, quiero pedirles disculpas por la calidad de mi cámara, sé que no es la mejor, pero me siento más cómodo expresándome en cámara. Si es que les ha gustado el video y les pareció muy interesante, les invito a darle like y a comentar qué opinan ustedes sobre este procesador. Será interesante leer sus opiniones. Si son nuevos y este es el primer video que ven de mi canal, les invito a suscribirse al canal y no te arrepentirás. También les pido que comenten así confundimos al algoritmo de YouTube. Si tienen dudas, háganmelo saber en los comentarios o mándenme un mensaje a mi Instagram, ya que se los estaré respondiendo al toque. También les invito a unirse al grupo de mi Discord. Ya saben, para interactuar o hablar, informar una linda comunidad humilde sobre PC Gaming. Bueno, cuídense, mi nombre es Vortex y nos vemos en el siguiente video.